completamente vivo desde el lugar de los hechos abejas atacan a una señora esto fue sobre la carretera municipalizada a la altura de la escuela primaria en el Zahualcoyot donde paramédicos de protección civil acudieron al reporte y le brindaron las primeras atenciones a la señora la cual presentaba un fuerte dolor y fue trasladada a su vivienda completamente vivo desde el lugar de los hechos choque entre un automóvil y una motocicleta dejó como saldo severos daños materiales y una persona lesionada esto fue sobre la carretera municipalizada a la altura de conocida funeraria la falta de precaución fue el principal motivo por el cual se suscitó este accidente paramédicos de Cruz Roja que atendieron al motociclista lesionado el cual llegando al hospital general Humberto Silva Castillo se bajó de la ambulancia y emprendió la huida elementos de la dirección de tránsito municipal resguardaron las unidades para el delín de responsabilidades señora sufre fractura tras resbalarse en una gravilla esto fue sobre la calle independencia en la zona centro personas que se percataron le brindaron la atención y posteriormente paramédicos acudieron a este lugar percatándose que esta presentaba una fractura en la pierna por lo que fue atendida y trasladada por protección civil al hospital para que recibiera una mejor atención médica que tal amigos de Causa en la Huasteca estamos transmitiendo completamente en vivo desde el lugar de los hechos en la Huasteca de la Huasteca